Venezuela Por ti daría mi vida entera Yo te amo Venezuela En nuestra bandera La trajo mi anda Y con tanto amor Se la dio a mi patria Y digo con mi canto Lo que yo aprendí en la escuela Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Y digo con mi canto Lo que yo aprendí en la escuela Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto En el sin tengo que a mi patria Y que también te quiero tanto Y que me gustó que yo tengo Como una buena Y que se encuentra Pile a la escuela Pero, la iguana Todo el mundo Primero Delicero retiene Y que Y que Pasô�나 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!